Así es, hace pocos minutos la Fiscalía informó que se encontraron restos óseos adentro del Cerro Casitagua, precisamente en el bosque, y se están determinando y haciendo las pericias para ver si se trataría de la abogada María Belén Bernal, quien desapareció el 11 de septiembre luego de entrar en la Escuela Superior de Policía. Un movimiento inusual se registra a esta hora en el Cerro Casitagua. Para que ustedes tengan idea, esta zona está detrás de la Escuela Superior de Policía, precisamente a 10 minutos de este predio policial, de donde la abogada María Belén Bernal desapareció el 11 de septiembre. Las labores de búsqueda se centran a esta hora en la parte interna en el bosque. Según información, ya se encontraron indicios. Adentro se encuentra personal de criminalística de la DINASET, el ministro del interior y el comandante de policía. Así como familiares de María Belén. Hasta ahora las autoridades no han querido darnos declaraciones. La que sí habló es la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, quien asegura que son los veedores de este caso. Escuchemos. Nosotros vamos a ser los veedores de la búsqueda de María Belén. Nosotros, como ustedes saben, el servicio de protección integral tiene servicios de atención psicológica, legal, y lo que vamos a hacer en este momento, desde el día uno, es ser los veedores para la búsqueda de María Belén. Y eso es nuestro compromiso con la madre de María Belén. La defensa de la cadete de policía, la única que hasta el momento guarda prisión preventiva por este caso, habló en horas de la mañana. Asegura que ya ingresó un avias corpus. Voy a presentar una acción constitucional de avias corpus. Que los jueces de la corte provincial, una vez que analicen el proceso y que vean que no hay ningún elemento de convicción, no hay ningún indicio de responsabilidad de la cadete de Jocelyn Sánchez, ellos revoquen la orden de prisión preventiva que pesa en contra de ella. Nosotros permaneceremos en este lugar y volveremos en cuanto tengamos información. Lo que se espera hasta el momento es que las autoridades que se encuentran adentro en el bosque salgan y nos puedan confirmar esta información que ya la ha hecho oficial la fiscalía.